Este segundo semestre del 2021, tres sodas del campus universitario Rodrigo Facio volverán a abrir sus puertas a la comunidad universitaria. En esta ocasión se trata de las sodas ubicadas en las facultades de Farmacia, Ingeniería y Letras, que iniciarán operaciones a partir del lunes 16 de agosto. Estos espacios también contarán con el apoyo de la aplicación Soda UCR, en donde se podrá consultar los precios, el menú del día y los horarios. Adicionalmente, ya se trabaja en futuras mejoras para esta herramienta y el sitio web, con el fin de brindar datos adicionales como la calificación de los usuarios, los comentarios, información sobre los nutrientes, los beneficios de los platillos, entre otros. La apertura de estos tres servicios de alimentación representa un regreso paulatino a la presencialidad, el cual se efectúa bajo estrictos lineamientos sanitarios.